Enseguida quiero presentarles a nuestro siguiente conferencista, hablando de gastroenterólogos jóvenes. Es un gusto presentar al Dr. Ricardo Andrés Carvajal. El Dr. Carvajal es médico internista, médico general de la Universidad Nacional de Bogotá, médico internista y médico gastroenterólogo de la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud de Bogotá y actualmente gastroenterólogo en el Hospital de Duitama y Sogamoso. El Dr. Carvajal nos va a hablar de pólipos de colon, que es lo que estamos haciendo en Boyacá. Hemos querido enfocar como esta parte del curso a lo que hacemos en Boyacá y a lo que están haciendo nuestros gastroenterólogos acá. Dr. Carvajal, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema que me corresponde hablarles es pólipos del colon. Y dentro de las generalidades, el cáncer colorectal es el tercer cáncer más común, tanto en hombres como en mujeres. Se presenta por lo general los pólipos después de los 50 años de edad. Hasta un 50% de los pacientes que le hacemos colonoscopias van a tener un cáncer de colon. Por eso la tamización inicia entre los 45 y 50 años, porque es cuando inician a aparecer los pólipos en el colon. De los pacientes que se les detectan pólipos en el colon, hasta un 10% van a tener un pólipo potencialmente maligno. ¿Qué significa un pólipo potencialmente maligno? Como ya lo vamos a ver, son los pólipos que miden más de 10 milímetros, que pueden tener una histología vellosa o que tienen una displaza de alto grado. Y estos pacientes, pues obvio, tienen que tener una vigilancia más estricta para evitar en un futuro un cáncer colorectal. La edad es el principal factor de riesgo para presentar pólipos, por eso la tamización inicia desde entre 45 y 50 años. Los hombres tenemos más probabilidad de tener pólipos, 1.5 veces mayor comparado con las mujeres. Y la recurrencia de los pólipos cuando uno los reseca en 5 años puede ser hasta un 50%. Por eso cada paciente que tiene pólipos en el colon, pues tiene que se llevar a un programa de colonoscopias subsiguientes para evitar en un futuro un cáncer colorectal. La mayor recurrencia de los pólipos son en los pacientes que presentan más de 3 pólipos, los que tienen un tamaño de más de 10 milímetros, que tienen una histología vellosa o que tienen una displaza de alto grado. A grandes rasgos, los pólipos los podemos clasificar en dos grandes grupos, los adenomas convencionales y los pólipos cerrados. Los adenomas convencionales a su vez se subdividen en adenomas tubulares, tubulo vellosos y vellosos según la histología, y los pólipos cerrados los podemos dividir en pólipos hiperplásicos, adenomas cerrados césil y el adenoma cerrado tradicional, que ya les voy a explicar en qué se diferencian y cómo va a ser el seguimiento de estos pacientes que se les diagnostica ese tipo de pólipos. Los factores de riesgo para presentar pólipos son la obesidad, el sedentarismo, el presentar diabetes mellitus, el ser fumador, el alcoholismo, y la dieta, con una dieta rica en grasas, sobre todo grasas saturadas, y pues dietas bajas en fibras, en fibra. Los pólipos potencialmente malignos, como ya les había dicho, son los que son mayores de 10 milímetros, tienen una histología vellosa y tienen displaza de alto grado. Y hasta en un 30% de estos pacientes que tienen estas características se puede encontrar un cáncer de colon. Los pólipos malignos son los que infiltran más allá de la submucosa. Entonces hasta en un 30% de los que tienen estas características pueden tener ya un pólipo maligno. La patogénesis de cómo se llega de una enoma a un carcinoma se explica por tres mecanismos. Uno, la inestabilidad cromosomal, la inestabilidad de microsatélites y la hipermetilación agarrante de CPEG. Les voy a explicar en qué consiste. Entonces la inestabilidad cromosomal es la principal causa por la que una enoma llega a un carcinoma. Esa es la patogénesis en el 80% de los pólipos que van a llegar a carcinoma. Para que se produzca un pólipo se necesita que haya una mutación en el gen APC. Ese gen APC es un gen protector tumoral, igual que el P53. Todos los pólipos que nacen en el colon inician con una mutación de los dos cromosomas en el gen APC. Ese gen APC es el mismo que está presente en una mutación en la gente con poliposis adenomatosa familiar. Cuando hay una mutación de los dos genes empieza a haber un crecimiento del epitelio colónico y ahí cuando hay el crecimiento del epitelio colónico posteriormente tiene que haber una mutación del carras que son genes oncogenes, el oncogen carras que va a hacer que el adenoma crezca y posteriormente cuando hay una mutación del P53 que es el otro guardián del genoma ya se va a producir un carcinoma invasor y pues puede dar hasta ya después invasión y metástasis. Por otro lado está la inestabilidad de microsatélites que es el que se produce en el síndrome de Lynch que es causal del 15% de los cánceres colorectales. Para que este se produzca pues tiene que haber una mutación en cualquiera de estos genes del gen MLH1, MSH2, MSH6 que lo que hacen estos son también genes que reparan el DNA, las secuencias de DNA de microsatélites que son como pequeñas bases de pequeños grupos de nucleótidos que van a codificar ciertos receptores como el receptor del gen transformante beta 2 y el gen de crecimiento similar a la insulina 2 que al no repararlos adecuadamente va a haber una mutación de estos genes y se va a producir una hipermutación y por lo tanto producirse un carcinoma en un futuro. Entonces estas son como las principales vías por las cuales una adenoma puede llegar a un carcinoma. Para recordar, los pacientes con poliposis adenomatosa familiar tienen en su línea de base la mutación del gen APC. Por eso estos pacientes cuando se hace la mutación del otro cromosoma del padre que no está afectado es cuando empiezan a producir muchos pues los polipos y estos pacientes tienen que ser llevados a una atomización mucho más temprana porque son, obvio tienen el riesgo mucho más elevado de presentar cáncer de colon. Este es algo similar de la patogénesis, la pérdida de una mutación en el gen APC y posteriormente mutación en el CAR-RAS en el P53 y llevar a un carcinoma. El diagnóstico de los adenomas se puede hacer pues por varias técnicas. Uno está la sangre oculta, la del test de inmunoquímico fecal, la colonoscopia y la colonografía portaca. Entonces el test de guayaco de sangre oculta no es tan bueno para detectar polipos. Los polipos menores de... Los polipos menores de un centímetro por lo general no sangran, entonces no se va a producir un test positivo. La sensibilidad es de... Es hasta un 7% y solo en un 3% los pacientes que tiene sangre oculta positiva tendrán una colonoscopia con polipos. Y tiene un valor proyectivo positivo del 35% que es muy bajo y el 80% de las colonoscopias van a salir normales. Por eso hay un test que es mucho mejor, el de inmunoquímico fecal, que es un test basado en anticuerpos contra hemoglobina de sangre humana. No necesita de restricciones dietarias. La sensibilidad del 79% y una especialidad del 94% para cáncer. Es un poco menor para adenomas porque los adenomas muchas veces no sangran cuando son menores de un centímetro. Y pues cuando hay un test de estos, pues hay que ser llevado al paciente a una colonoscopia de detección de adenomas o de cáncer. La colonoscopia pues es el mejor método para diagnosticar y tiene el potencial de que también puede ser terapéutico. Para que sea una buena detección de los polipos, se necesita que haya una buena calidad de la colonoscopia. ¿Cómo se define una colonoscopia de calidad? Que tenga una muy buena preparación intestinal. Que haya una alta tasa de llegar al ciego, que se complete completa, que sea mayor del 90% del gastroenterólogo que lo haga. Que el tiempo de retiro sea más de 6 minutos. Y que el gastroenterólogo detecte adenomas hasta en el 30% de los pacientes. Así que de cada 10 pacientes, pues de cada 10 colonoscopias que hagamos, hasta pues lo ideal es que 3 detectemos los polipos, pues en pacientes que sean bien seleccionados, o que tengan pues la edad donde se presenten más frecuente los polipos. Y el NBI puede detectar más adenomas, sobre todo adenomas no neoplásicos. Entonces, cuando uno encuentra una adenoma, es bueno clasificarlo por una clasificación que se llama NICE, que es con el NBI, que nos muestra, pues tenemos que tener en cuenta 3 características. El color, la forma de los vasos, o si hay vasos o no, y el patrón de superficie, que es el patrón que hacen los vasos. Acá les voy a explicar cómo es eso. Entonces, el NICE 1, que por lo general son polipos de tipo hiperplásico, el color es similar, igual o más claro que la mucosa circundante. Por lo general, los vasos sanguíneos pueden no haber, o pueden haber algunos puntos negros, que son vasos sanguíneos, que no son alargados. Y el patrón de superficie son puntos oscuros o puntos blancos, y son homogéneos. Los de NICE tipo 2, que son los pólipos, que son los pólipos que ya son adenomas. Entonces, el pólipo es más oscuro que la mucosa que lo rodea. Por otro lado, hay presencia de vasos que rodean las estructuras blancas, y las estructuras blancas es lo que va a dar el patrón de superficie, que pueden ser ovales, tubulares o ramificados. Acá también se ve igual. Y el NICE 3 es cuando ya puede haber un carcinoma invasor, en el cual ya el patrón es mucho más oscuro que el del NICE 2, el color, y los vasos sanguíneos pueden estar ausentes porque se pierden, se pierde el patrón vascular normal de los pólipos, y por tanto, el patrón también de superficie, también se pierde porque no hay forma, los vasos no van a hacer las ramificaciones ovales o tubulares que corresponden al patrón de superficie. Acá para ver otros más. Entonces, el color de los pólipos hiperplásticos son iguales de la mucosa circundante, los vasos sanguíneos pueden estar ausentes o aislados, y por tanto, también el patrón de superficie puede ser ausentes o puntos oscuros o blancos de tamaño uniforme o ausentes. Y en el D, los pólipos, que son los adenomas, entonces se ve que son más oscuros que la mucosa circundante, los vasos sanguíneos están presentes, y los vasos sanguíneos hacen que haya un patrón de la superficie, que puede ser oval o circunferencial o tubular. Y en los pacientes que ya tienen las otras características, que ya los vasos sanguíneos se pierden, el color es mucho más oscuro que el alrededor, y por tanto, el patrón de superficie también se pierde por completo, hay que sospechar un carcinoma invasor, y pues estos pacientes tienen que ser biopsiados y referidos a cirugía. El tratamiento de los pólipos es la resección de los pólipos. Para las técnicas de resección, pues se dividen en los pólipos que son pediculados, los que son menores de 20 milímetros, y el tallo es menor de 5 milímetros, se puede hacer una resección con asa caliente. Los pólipos que son de tallo grande, de más de 20 milímetros, y que son más gruesos, de 5 milímetros, sugieren hacer una profilaxis para sangrado, ya sea inyectando adrenalina, o con clips, o con ligadura endoscópica. Y los pólipos sésiles, de hasta 20 milímetros, se pueden resecar con asa fría, no se necesita electrocauterio, y los pólipos mayores de 20 milímetros, pues sí, todos se recomiendan una resección endoscópica a la mucosa, con elevación de la misma y pues resección. Y en algunos casos, pues se puede poner también clips, como para prevención de sangrado. El seguimiento, básicamente para que nos quede claro cómo va a ser, entonces se dividen los que se van a llevar a los siguientes 3 años. ¿Qué cuáles son? Como vimos, los pacientes que tienen mayor recurrencia son los que tienen más pólipos, los que tienen más de 3 pólipos, ya hacen parte de un selecto grupo de pacientes que tienen mayor riesgo, los que tuvieron un pólipo potencialmente maligno y ya se resecó, o sea, los que tienen una enoma mayor de 10 milímetros, va para 3 años, los que tienen una histología vellosa, va en 3 años, los que tienen displace de alto grado, va en 3 años, y solamente los que son, los pacientes que tienen un pólipo grande y que se reseca en Pismils, es el que se lleva pues a 6 meses, son los que se lleva a 6 meses, como para vigilar de que se haya resecado completamente, si el paciente tenía un pólipo grande y se resecó en bloque, pues haría parte de los de cada 3 años, y el resto de pacientes que tenían pólipos pequeños y que no tienen histología pues de alto grado, pues se puede llevar a cada 5 o 10 años. Los pólipos cerrados, son el otro gran grupo, hace parte de los pólipos hiperplásticos, que son totalmente benignos, son el 80%, tienen poco riesgo de malignidad, y el predomino es en el colon distal, en el sigmoide y el recto. Y los otros son los adenomas cerrados césiles, que son el 20%, que son predomino en el colon proximal, que son esos pólipos planos de extensión lateral que encontramos en el colon ascendente, y por lo general son mayores de un centímetro, siempre son grandes. Y el adenoma cerrado tradicional, corresponde al 1%, son pediculados, y se encuentran de predominio en el colon distal. Bueno, acá una tabla para diferenciarlos, que más o menos es lo que dijimos anterior, los pólipos hiperplásticos son pálidos, chiquitos, predominan en el color recto, su forma es césil, y son pequeños, menores de 5 milímetros. El adenoma cerrado césil, es, bueno, pues puede presentar vasos submucosos, más frecuente en el colon proximal, o sea en el ascendente, son césiles, y por lo general son de más de 5 milímetros. Y el adenoma tradicional, como vimos, es más que todo pediculado, distal, y más de 5 milímetros. El tratamiento de todos los pólipos es la resección endoscópica, y por lo general la misma técnica es la resección de los pólipos adenomatosos. El seguimiento, pues básicamente es parecido al de los pólipos adenomatosos, según el número, la cantidad de pólipos cerrados que se encuentren, el tamaño y si hay displasia. A los 3 años, y lo mismo si la resección no fue en bloque, pues hay que llevarlos a 6 meses para corroborar de que se haya resecado completamente. Los mensajes para llevar a casa, en personas de entonces entre 45 y 50 años, debe comenzarse a hacer la tamización de cáncer de colon con una colonoscopia, independientemente si hay síntomas. Si hay antecedentes de poliposis adenomatosa familiar, en el familiar de primer grado, pues debe iniciarse mucho antes. Tiene que hacerse una colonoscopia de calidad para mejorar la detección de pólipos, porque eso es lo que va a marcar la diferencia, porque cada vez que perdamos un pólipo, pues hay riesgo de que el paciente tenga probabilidad de cáncer de colon en un periodo menor al recomendado, lo que llaman cáncer de intervalo. Debe realizarse la resección de los pólipos que encontremos y clasificar adecuadamente la histología para hacer un adecuado seguimiento de los pacientes, para que no van a presentar cáncer en un futuro. Y ya, esa era mi presentación. Muchas gracias. aplausos